¡Hola familia! Bienvenidos a su canal familia notario blog el día de hoy estamos empezando el día espero que traiga cosas buenas yo sé que estamos en cuarentena bueno aquí en mi casa los únicos que no estamos saliendo son los niños y yo mi esposo tiene que salir a trabajar todas las mañanas y a veces cuando falta algo en la casa pasa a la tienda y de ahí regresa a la casa pero son los únicos momentos que él está afuera y no está saliendo por otras cosas ni nada que ver como ahora que él salió se dio cuenta de que según nosotros estamos que no podemos estar saliendo y que solo tenemos que hacer las cosas necesarias como ir a la tienda ir a los hospitales o a farmacias si necesitamos comprar algo pero también se fijó que había bastantes otros y que había demasiada gente bueno espero que por favor estén agatando las recomendaciones que nos han dado porque en sí es para protegernos y también de tener cuidado con todo esto que está sucediendo espero ustedes estén en sus casas estén a salvo y que estén acatando todas las recomendaciones que nos están dando también porque no dedicarles unas cuantas horas a a estar que sea un tiempo de rodillas y pedir misericordia a dios que es el único que nos puede ayudar en este momento así de que encomienda a su familia a sus esposos sus esposas y son las que tienen que salir a trabajar así que por favor manténgase a salvo y es de pedir mucho mucho a dios de que tenga misericordia de todos de todos que lo necesitamos mucho que esto no es un juego para las personas que todavía no creen y que lo están tomando a juego pues mire mire que en bastantes países está muriendo gente que no solo gente mayor sino que también gente joven hasta un bebé ya recién nacidito ha muerto o sea esto es algo que es una pandemia esto es horrible todo lo que está sucediendo en Nueva York cada tres minutos está muriendo una persona así que pidámosle misericordia a dios pidámosle ya también pidamos un momento para las personas que han perdido algún familiar por esta muerte por esta enfermedad buenas tardes a todos espero que estén bien en sus casitas cuarentenados como deberían de estar yo acabo de salir del trabajo ahorita vamos a ir a la Publix no sé si la ven ahí vamos a traer a la Publix hay que comprar unas cosas porque ya con lo que va a pasar comenzando mañana bueno hoy a la medianoche ya nadie puede estar saliendo si no es necesario como mi esposa tiene a los niños en la casa es mejor que yo salga o pase a comprar las cosas cuando yo salga al trabajo así que vamos a pasar vamos a ver que es lo que hay aquí en la Publix yo tengo que comprar unas cositas para mi y como se llama bueno no sé cómo está donde ustedes están ojalá que todos estén bien todos estén cuidando mantengan la distancia y como se llama nos vemos después aquí estamos agarrando unos tés para mi unos pancitos porque no se hace peones molidos unos cupcakes para niños para mi esposa y tuvimos suerte tenían leche de agarre tocalones del 1% tienen bastante pizza aquí cosas congeladas todavía así que eso es bueno pero los chips se están agotando ya salimos de la Publix agarramos las cosas que necesitamos unas cuantas cositas más para los niños y mi esposa eso es algo nuevo mío pero aquí vamos todos compramos un poco de pollito para los niños compramos cold flat para mi esposa compramos unas cuantas cositas más unos jugos, leche todo eso así ellos pueden tener las cosas que van a necesitar en estos días que quien sabe como van a ser las cosas todo el mundo espera lo mejor no se sabe si va para mejor esto como que es lo que viene así que cuídense mucho manténganse en casa nos vemos hola familia aquí tengo una carnita estoy haciendo una carnita ya aquí un arrocito y unos frijolitos molidos esta va a ser la comidita de hoy así va y a mi esposa ya vino ya vino del trabajo pasó al super ya nos trajo unas cositas que necesitábamos y aquí ya le he hecho salita dejo que se dore un poquito el arroz y aquí ya haciéndome arrocito blanco y esta va a ser la comidita que vamos a cenar ahora espero ustedes estén teniendo un día bendecido y nos vemos otro ratito les quería enseñar así es como estamos pasando ahora cocine, cocine ok pues bueno el arrocito ya lo han visto como se ve el arroz así que los dejo provechito si están comiendo van a comer bye mi esposo trajo esto esto lo vamos a comer de postre ya saben que a mi me gustan estas tazas y me sorprendió con esta está bien rica todas las frutas vamos a hacer un cafecito y a comer gracias Gracias por ver el video.